Hola a todos, ¿os habéis encontrado alguna vez alguna pila a la que ha sido totalmente imposible poder realizar un punto de soldadura para unirle un cable? Pues bien, hay alguna que os vais a encontrar de que sí, que utilizando los métodos habituales de el rascado de la capa superficial o el lijado, ya digo, intentamos soldar sobre ella y resulta pues literalmente imposible. Por mucho que aplicamos estaño y demás, el estaño es de calidad, aplicamos un soldador de calidad tal como veis, pues el estaño sencillamente no pega, se acaba cayendo, no llega a adherir, se queda la capa del desoxidante que lleva el estaño en la parte superficial y no conseguimos llegar a calentar, llegar a perforar el metal de la pila para poder soldar en el mismo. Pues bien, hay un pequeño truquillo, el truquillo la verdad es que no es mío, me lo enseñó mi amigo Santi, mi compañero del trabajo. Pues nada, el truco es tan sencillo como utilizar desoxidante decapante del utilizado para la soldadura de los tubos de fontanería. El típico desoxidante de fontanería, en este caso es Geyfone S39, hay diferentes marcas en el mercado, pero bueno, el tema es tan fácil como aplicar una gota del desoxidante, generará un poco de humo a la hora de soldar, como es natural, como pasa siempre con las soldaduras de fontanería, pero aplicando calor, conseguiremos, tal como veis, llegar a adherir una gota de soldadura. Ahora, y ya tenemos soldado nuestro cable. Tal como veis, con el uso de desoxidante del usado en fontanería, de decapante, podemos soldar con facilidad los terminales a las pilas que necesitemos. Lo dicho, para esas pilas que es imposible soldarle, que por mucho que se elije la base y demás, por ejemplo como fue este caso, se le dio con una muela, con una piedra de desméril, y la misma pues fue imposible soldarlo. Truquillo, utilizar desoxidante decapante de fontanería. Espero que os haya gustado y sobre todo que os sirva de utilidad. Saludos para todos.